Donas y caballeros, la inauguración de los Juegos Olímpicos fue una total y absoluta vergüenza, fue bochornoso e incluso Trump lo sabe, atentos, Donald Trump sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos, él dijo, pienso que la ceremonia de apertura fue una vergüenza, esto es totalmente real, lo dijo a través de una entrevista en Fox News, no podemos ponerla completa porque tristemente tiene copyright, pero la noticia ya se está haciendo eco en muchos medios de comunicación, como por ejemplo el siguiente, Donald Trump critica la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024, me pareció una vergüenza, a mi también, aquí incluso podemos ver, Trump tacha de vergüenza la presentación de la última cena en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París, Infobae, incluso aquí mismo no los dicen, Donald Trump condenó la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, una ceremonia vergonzosa, bochornosa, algo que en serio, Dios mío, nos muestra la total y absoluta decadencia de la sociedad occidental y sobre todo de la sociedad francesa, que está pasando por una época totalmente horrible, bochornosa, pero bueno, son las cosas que ellos celebran, celebran a personas diversas, multicolor y a activistas body positive de peso pesado, de talla grande, increíble, pero sí, Trump se ha pronunciado al respecto y tachó de vergüenza esto, creo honestamente que se quedó corto, poco me parece esa palabra, poco me parece, a ver, recordemos que incluso China lo baneó, ya por ahí algún patrocinador se fue, abandonó los Juegos Olímpicos porque les pareció vergonzoso, incluso los propios Juegos Olímpicos terminaron borrando el video de la inauguración de YouTube y además cualquier persona que subiera algún fragmento, ellos lo reclamaban por copyright y le bajaban el video, por lo tanto sí, todo esto ha ocurrido chicos, porque fue una vergüenza, pero sí, vamos a ver lo que nos comentan aquí, el expresidente de Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha cargado contra la representación del cuadro de la última cena durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París el pasado viernes y cuya polémica ha provocado que la organizadora de las olimpiadas haya salido al paso para pedir disculpas, ok, palabras de Trump, en realidad me pareció que la ceremonia inaugural fue una vergüenza, quiero decir, se pueden hacer ciertas cosas, pero me pareció terrible, ok, vale, entonces vamos a ver lo que nos dicen, de hecho aquí creo que está mejor el artículo, atentos, ok, en realidad la ceremonia me pareció una vergüenza, en concreto el expresidente candidato republicano a las elecciones presidenciales se refirió diciendo lo siguiente, la burla a la última cena, los católicos y cristianos de todo el mundo están indignados, bueno, estas fueron las palabras de la presentadora, vale, entonces Trump dijo, no vamos a tener una última cena como la que presentaron la otra noche, quiero decir, pueden hacer ciertas cosas, pensé que era terrible, mira, estoy a favor de todos, soy muy abierto de mente, pero creo que lo que hicieron fue una vergüenza, yo también lo creo, yo también lo creo la verdad, y eso es algo que piensan en gran parte del mundo, porque hay muchos progres diciendo, no, esto es la muestra de que lo que nosotros estamos haciendo, está siendo aceptado, falso, está siendo impuesto, esto fue una imposición, la inmensa mayoría del mundo está en contra de ese tipo de ideas, se los digo, aquí en Vietnam yo he hablado con mucha gente y todos están absolutamente en contra de lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, todos, porque obviamente la gente vio los Juegos Olímpicos, vio la inauguración, saben de la controversia, aquí también se hizo viral, vale, aquí también se habló al respecto, vale, o sea, aquí se habló hasta de la controversia y la polémica de la Min Yamal con su exnovia, o sea, incluso de eso, de eso, vale, entonces, la gente de aquí sabe bien lo que está pasando, están muy enterados, están muy informados, también les gusta el chisme, entonces, bueno, resulta que las personas en Vietnam, la inmensa mayoría, y se los digo, la inmensa y apabullante mayoría, a la abrumadora mayoría, piensa que fue una locura lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos y que la ceremonia fue nefasta, así se los digo, entonces, yo creo que esta es la forma de pensar de la inmensa mayoría del planeta Tierra, así de simple, pero sí, chicos, esto es el cuadro de la porquería que intentaron hacer en los Juegos Olímpicos y la verdad, una absoluta vergüenza que le ha costado y le ha salido muy, muy caro a los organizadores de París 2024. A ver, yo siempre digo lo mismo, lo que nos perdimos en 2020, la verdad, qué bonito hubiera sido, qué bonito hubiera sido haber visto esa inauguración de Tokio 2020, Dios mío, quizás la mejor inauguración de todos los tiempos y no las perdimos, lo que la pandemia nos quitó, son conscientes, nos perdimos de algo tan maravilloso como pudo ser, Tokio 2020, pero bueno chicos, qué más iba a decirles, bueno, si esto les pareció una locura, prepárense, tengo información, yo creo que mañana voy a sacar un vídeo al respecto, resulta, les doy un pequeño adelanto, hay dos competidores trans al parecer luchando en box, son conscientes de ello, de lo que esto significa, luchando en competiciones femeninas, ese es un problema, el segundo problema, qué pasará para los próximos Juegos Olímpicos, si aquí ya vimos la degradación de la sociedad, nosotros hemos visto como la gente ha enloquecido en Occidente de forma brutal en tan solo 4 o 5 años, o sea, son conscientes que hace 5 años esto nos hubiera parecido mucho más loco que lo que nos pareció hoy, bueno, imagínense, imagínense nada más, cuánto han avanzado en 4 o 5 años, han llegado al punto en el cual muestran esto tan abiertamente en televisión nacional, en televisión mundial entonces, qué creen que pasará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Los Ángeles es Wouglandia, es Progrelandia, es donde está Hollywood, qué creen que es lo que pasará, qué creen que es lo que ocurrirá, yo creo que va a ser una absoluta vergüenza, así se los digo honestamente, creo que será algo bochornoso, ojalá y no, espero equivocarme, espero que sean unos Juegos Olímpicos normales, que la inauguración sea hermosísima, sea preciosa, que sea un legado, yo creo, la verdad es que debería ser homenaje a las películas de Hollywood, yo pienso que sí, que eso es lo que debería ser, un homenaje absoluto a las películas de Hollywood y que en la inauguración de Los Ángeles 2024, haya actores, haya escenas locas, veamos a Tom Cruise haciendo alguna locura, algo así, ¿no? Top Gun Maverick, no sé, algo así muy muy loco, sería muy épico, yo creo que sería algo maravilloso ver algo así, pero son capaces de ponernos a, es que yo me imagino a tipos vestidos de perro, bailando en plenos Juegos Olímpicos, ¿no? Yo me imagino algo así, ya, es que yo de esta gente lo espero absolutamente todo, pero sí chicos, Trump ha hablado y ha dicho que estos Juegos Olímpicos, que esta inauguración le pareció una absoluta vergüenza y bueno, estoy totalmente de acuerdo con él, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo con Donald J. Trump. Damas y caballeros, nos vemos a la próxima.